No puede ser Yo que pensé que con tenerte aquí a mi lado Mi mundo sería distinto Y que mis ojos nunca más brotarían llantos Porque tú estabas conmigo Y hoy veo que no Porque tú solo piensas en lo material Y no en mí que soy quien te ama O en la razón La cual te da tu espejo siempre que te miras Y te dice que eres linda Y ahora te marchas Como si nada Como si todo lo que yo siento por dentro Era fácil de olvidarlo Y tú no imaginas Lo que sin ti el alma echa pedazos Lo que sin de la gloria sea el fracaso Lo duro que sin ti sería mi vida No lo imaginas Y todo porque a ti te importa Que por tu culpa yo me vuelva loco Y no haga más sino decir que te amo Tú prometiste que nunca te alejarías Incluso que siempre serías mi vida Tú lo dijiste Lo prometiste Y hoy me deja Tú no imaginas Lo que es sentir el alma echa pedazos Lo que sin de la gloria sea el fracaso Lo duro que sin ti será mi vida No lo imaginas No lo imaginas No puedo creer Yo que ante el mundo haya gritado Que tu amor Era como un niño de brazos Porque al mirarlo Su ternura, su calor Llegaría a Dios en unos pasos Y hoy veo que no Porque tú solo haces tu tonta voluntad Y no como Dios lo manda Tu gran razón Siempre la da tu espejo Porque si te miras Él te dice que eres linda Y ahora te marchas Como si nada Como si para mí fuera fácil decirte Que no importa si me olvidas Tú no imaginas Lo que es sentir el alma echa pedazos Lo que es ir de la gloria sea el fracaso Lo duro que sin ti será mi vida No lo imaginas Y todo porque a ti te importa poco Que por tu culpa yo me vuelva loco Y no haga más sino decir que te amo Tú prometiste que nunca te alejarías Incluso que siempre serías mi vida Tú lo dijiste Lo prometiste Y hoy me dejas Tú no imaginas Lo que es sentir el alma echa pedazos Lo que es ir de la gloria sea el fracaso Lo duro que sin ti será mi vida No lo imaginas No lo imaginas No lo imaginas No lo imaginas Y todo porque a ti te importa poco Que por tu culpa yo me vuelva loco Y no haga más sino decir que te amo No lo imaginas 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 Gracias por ver el video.